La actriz Victoria Rufo y Omar Fayad podrían enfrentar un gran obstáculo en su matrimonio y estarían a punto de separarse. Victoria Rufo y el reconocido político Omar Fayad son considerados como uno de los matrimonios más estables en el mundo de la farándula. Sin embargo, todo parece indicar que la pareja podría enfrentar problemas debido al camino que está tomando la carrera del funcionario. Victoria Rufo a lo largo de su matrimonio con Omar Fayad se ha caracterizado por mantenerse alejada y nunca pronunciarse sobre la carrera de su esposo. Sin embargo, esto podría verse interrumpido por las presuntas aspiraciones del mismo. Fanáticos de Victoria Rufo señalan que la actriz podría tener el mismo destino que Angélica Rivera, quien debido a su matrimonio con el expresidente Enrique Peña Nieto se alejó de las telenovelas. El esposo de Victoria Rufo, Omar Fayad, tiene una reconocida trayectoria política y se cree que incluso ya tiene aspiraciones de ocupar la presidencia de México. Ante la relevancia que está obteniendo su esposo, la carrera de Victoria Rufo podría tomar otro camino, por lo que existe la posibilidad de que la famosa colabore en otros proyectos televisivos que no sean las telenovelas. Incluso se ha comenzado a hablar de un posible distanciamiento entre la pareja debido a que Victoria Rufo podría negarse a frenar su carrera en la actuación, donde ha logrado destacar como una de las actrices más talentosas e incluso es nombrada como la reina de las telenovelas.